qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo este vídeo súper vídeo amigos de cómo sacar las bolsas de atracus sin modo director ni nada de eso amigos simplemente con unas actividades este vídeo ya lo había subido hace tiempo pero lo estoy resubiendo para actualizarles porque me preguntan mucho por las bolsas blancas por las bolsa bolsas grises y esas actividades amigos lamentablemente ya no la quitaron las únicas bolsas que podemos sacar con estas actividades amigos vendría siendo la rosa la morada naranja verde azul roja amarilla y negra las actividades se las dejo aquí en la descripción del vídeo simplemente hay que agregarlas a su social club y ya les van a aparecer en marcadas en actividades marcadas y por último amigos necesitamos a un amigo que nos ayude simplemente y verán qué facilito es este truco de realizar súper sencillo súper rápido sin modo director ni nada de eso amigos vamos a empezar amigos nos vamos a botón options gt online actividades y en marcadas aquí vamos a encontrarlas en último equipo en pie ya dependiendo cuál bolsa quieran sacar pues ahí va a estar la actividad recuerden muy bien el nombre nada más bueno aquí dentro de la actividad amigos como les decía hay que invitar a un amigo al que ustedes quieran el amigo no tiene que hacer absolutamente nada le lleva ni medio minuto ayudarte así que pues ahí piden la de chanza a un amiguito que tengan para que les ayude aquí entramos a la actividad no le movemos a nada simplemente la vamos a jugar amigos no me vayan a salir con que no tienen amigos ni nada de eso eh no sean antisociales bueno dentro de la actividad amigos aparecemos aquí como ven yo voy a sacar la bolsa naranja aquí presionamos panel táctil nos vamos a estilo y aquí en cascos amigos vamos a presionar flecha derecha y flecha izquierda así nada más y ahora nos salimos de la actividad sacamos el teléfono nos vamos a actividades cuadro y aceptamos con x para salir de la actividad como les digo aquí voy a sacar la bolsa naranja la bolsa naranja atracos reaparecemos aquí en el muelle ya con la bolsa amigos ya con la bolsa ahora amigos simplemente hay que dirigirnos a la tienda de máscaras se pueden ir en la dos en la dos patas se pueden ir volando en amk 2 en un auto en lo que ustedes quieran no importa amigos ok como les decía al inicio del vídeo amigos ya tengo bastante que había subido este vídeo pero lo quise resubir porque mucha gente me dice hoy ya no sirve el truco claro que sirve si sirve está totalmente funcionando este truco real pero como les decía también al inicio del vídeo nos quitaron las actividades para la bolsa blanca que es la que más me piden es así pues hay que sacarla del modo director nipex pero todos los demás colores que les mencioné eso sí los pueden sacar aquí muy facilito llegamos a la tienda de máscaras y ahora amigos no nos va a dejar guardarlas y simplemente no es tan tan fácil el truco vamos a tener que elevarnos y no es con drogas amigos no piensen mal no sean así vamos a tener que elevarnos ya sea en un helicóptero en la mk2 en lo que ustedes quieran nos vamos a elevar al cielo si se fijaron ahí no me da la opción de guardar porque tenemos que hacer esto que vamos a hacer a continuación yo en mi caso me voy a elevar aquí en esta mk2 a una altura considerable bastantita cuando tengamos esta altura más o menos amigos nos vamos a aventar de la moto muchos ya se saben este truco como guardarlas pero muchos no por eso lo estoy poniendo nos aventamos sacamos el paracaídas y ahora amigos hay que estrellarnos en las camisetas donde están las camisetas en la tienda de máscaras aquí hay que tener algo de práctica ahí no le atine aquí hay que tener algo de práctica para estamparnos aquí estrellarnos en estas camisetas ok entonces vamos a intentarlo de nuevo no pasa nada no pasa nada amigos si tienen ustedes práctica tirándose en paracaídas pues lo van a hacer a la primera si no pues hay que intentarlo hay que intentarle no se desesperen porque hay veces si estás medio medio acá medio tontón para aterrizar en paracaídas pues si vas a batallar un poco así como yo claramente así como yo nos volvemos a tirar amigos y en cuanto nos estampemos en las camisetas flecha derecha espameamos aquí tampoco se logró por eso les digo que si están como yo de que están medios mancos para manejar el paracaídas pues no no se desesperen que está está fácil el truco pero pues aquí es lo más complicado que vamos a hacer aquí de nueva cuenta nos elevamos y esperemos que ahora sí nos salga el truquito como les digo en cuanto nos estrellamos en las camisetas espameamos flecha derecha amigos aquí va pum 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 flecha derecha 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 tampoco no se me vayan a desesperar amigos que así es este truco hay muchas personas por ejemplo yo tengo un amigo y ocho a que le mando un saludo que muchas personas si lo hacen a la primera pues yo no aquí vamos y flecha derecha 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 y ahí está amigos ya nos dio la opción de guardar simplemente lo sobre escribimos en un conjunto que ya tengamos o lo guardamos en un espacio vacío como ustedes quieran como les decía es lo más difícil eso del truco lo del paracaídas a muchas personas se les da la primera a muchas como yo se nos da a la segunda la tercera la cuarta vez pero simplemente es de práctica aquí lo guardamos no aparecemos con una bolsa pero no se me asuste no pasa nada simplemente volvemos a cargar el conjunto que le pusimos la bolsa y va a aparecer muy sencillo muy fácil muy rápido amigos este truquito así que saquen todas sus bolsas que quieran de los de los colores que ya mencioné la blanca no está amigos la gris tampoco entonces ahí está si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse si aún no están suscritos y nos vemos en otro vídeo